El segundo lugar favorece a Israel, título de la canción Mañana de Amor, de la autora Dana Tamir Paikó. El director general de Televisión Nacional de Chile, don Jorge Navarrete Martínez, y el vicepresidente del jurado, don Enio Sanyusto, hacen entrega a la gaviota de plata de Viña del Mar. Momento emocionante, desde la ciudad Jardín, proyectado vía satélite a diferentes países de América, junto a Televisión Nacional de Chile y Radio Nacional de Chile. Recorriendo todo el continente americano y llegando a los Estados Unidos de costa a costa a través de Univision. Primer lugar, Viña del Mar, 1991. 15 mil dólares y gaviota de plata. La decisión del jurado favorece a Chile. Título de la canción, Tira la primera piedra, del autor Sergio Bravo, del compositor Edgardo Riquelme, interpretada por Javier Aparra y Pedro Funcea. Hacen entrega del premio del alcalde de Viña del Mar, don Juan Luis Trejos, y el presidente del jurado, Armando Manzanero. Javier Aparra y Pedro Funcea, intérpretes de la canción que representó a Chile en Viña del Mar, en este 32º Festival Internacional de la Canción. 15 mil dólares y gaviota de plata para los triunfadores de esta oportunidad. Y vamos a invitar a Pedro y a Javiera, junto a los otros intérpretes premiados en esta noche de clausura del Festival de la Canción, a que nos acompañen con el tema triunfador. Frente a la orquesta del festival, el maestro Edgardo Riquelme. Maestro, aquí está, Tira la primera piedra, título triunfador de esta noche en la ciudad Jardín. Aplausos Yo quiero la libertad para querer mi mamá. ¡Vamos! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos de nuevo! ¡Hola! ¡Con sabor! ¡Vamos, Chile! 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 ¡Vamos, Chile!